TVU Noticias Central Lunes 24 de julio, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TVU Noticias Central. Acompáñenme a revisar los titulares. Cerca de 140 millones de pesos para mejorar en infraestructura y seguridad fue la inversión del programa Recupera tu Barrio. Esfuerzos enfocados en apoyar al comercio minorista de Concepción. Comunas afectadas por los incendios forestales buscan salir de la crisis económica que se produjo por la acción del fuego el pasado verano. En Quillón y Mulchen, la reconstrucción busca consolidarse y avanzar en todas las áreas. Acompañamos a los usuarios y usuarias que utilizan el transporte público nocturno de Concepción. Se denuncian retrasos en la llegada de buses que la ciudadanía se espera que cambien el corto plazo. Y hoy se marcó un hito en materia económica para la región del videobio en relación al cierre del programa Plan Recupera tu Barrio, que tiene obviamente busca también recuperar algunos lugares económicos que se han visto afectados por la situación que ha afectado nuestro país. Son cerca de 40 las galerías históricas del centro penquista que cada invierno se transforman en un lugar de resguardo ante las continuas precipitaciones. Estructuras que han tenido sus momentos altos y bajos, como el estallido social, la pandemia, el confinamiento y la crisis económica. La ciudadanía espera que este comercio no desaparezca. Me parecería bien porque de verdad aquí uno, digamos, es un lugar donde prácticamente cuando es lluvia, lo que más uno se mete en la galería. Que cuando usted entra a una casa comercial, lo primero es que mira cómo lo atiende. Porque como se dice, si usted lo atiende bien, vuelve. Y si no, de lo contrario, hay que retirarse y ir a otra parte. No, es mejor aquí. La otra cuestión, ¿qué? Aquí hay de todo. Hay una ramificación de pasajes interesante. Sí, bien, tranquilo, agradable. Que sucede que ha aumentado harto la delincuencia en las galerías. Entonces la gente se ha ido. No hay tanto movimiento como antes. Son varios los daños y deterioros que presentan las distintas galerías en Concepción. Frente a esto, las autoridades dieron por cerrado el programa Recupera tu Barrio. Cerca de 140 millones de pesos en inversión para mejorar la estructura y seguridad. Lo que buscó este programa fue recuperar estos espacios para que cada uno de los consumidores y consumidoras tengan una mayor sensación de seguridad al recorrer estos espacios y así entregar mayores condiciones para el comercio local. Nuestro propósito como ministerio es apoyar, fortalecer y diseñar políticas públicas que busquen hacer crecer la micro y pequeña empresa. Para esto, ¿no es cierto?, se ejecutó este proyecto, que es un proyecto que fue muy bien llegado, ¿no es cierto?, por parte de la comunidad del Centro de Concepción, en donde se lograron quizás arreglar algunas galerías que fueron 14, ¿no es cierto?, en cuanto a colocar sus letreros, en cuanto a mejorar su iluminación, en cuanto a mejorar su infraestructura. Agradecemos en primer lugar estos recursos que no solamente se están entregando aquí en el Centro de Concepción. Nosotros el 31 de julio tenemos el lanzamiento de un proyecto financiado a través de esta misma vía en el sector de Plaza Perú de nuestra ciudad, que es un proyecto que presentaron locales, locatarios que están en ese lugar y que también ha recibido el apoyo por parte de la Municipalidad de Concepción. En el ámbito de la empleabilidad, la desocupación regional marcó un aumento de un 8,1% el trimestre móvil de marzo y mayo del 2023, con respecto al año anterior, mientras que la informalidad laboral subió un 13,2% en los últimos 12 meses. Cambios en el panorama regional que difieren del nacional. Cuando el INE pregunta por informalidad, la respuesta correcta es para aquellos que trabajan sin seguridad social, o sea, que aunque tienen contrato, no pagan el 10%, hoy día el 10% de AFP se ha ido corrigiendo, en tanto el Servicio Impuesto Interno retiene ese 10% a quienes boletean, pero de todas maneras no hay cobertura de salud. Que ya arrastramos nosotros un rezago económico productivo de alrededor de dos o tres décadas, ya donde conforme la región va creciendo relativamente menos, también la generación de empleo se va afectando y se va reduciendo. El comercio minorista de Concepción lleva décadas ofreciendo un abanico de servicios y productos, negocios que se mantienen vivo en las históricas galerías penquistas que hoy continúan dando calidez en los días lluviosos del invierno. Y desde el plano internacional se han anunciado ayudas para el proceso de reconstrucción que atraviesa nuestra región. Se busca crecimiento económico, reducir el impacto de las pérdidas, pero también planificaciones de crecimiento generalizado para el futuro de las comunas afectadas. Son postales amargas, panorama desalentador que aún está en la retina. Acción del fuego en biodío y nubile. Destrucción total. Más de 400.000 hectáreas se vieron dañadas. Cerca de 185.000 correspondieron a la región del Bío Bío. Las economías locales sufrieron retrocesos de proporciones. El mundo apícola en Quillón fue una de las tantas áreas damnificadas. Por eso lo trascendente de este seminario, una oportunidad de apoyo. Donde productores se informaron de las últimas novedades en el rubro. Nuevos productos de control de enfermedades, por ejemplo, alimentación, producción, cuidado y mantención de apiarios. Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación. Hay una pérdida directa, que son cuando se te queman definitivamente los cajones, las instalaciones. Y hay una pérdida indirecta que tal vez la más dolorosa y que ahí atañe a todos es transversal. Que es la pérdida de la flora con aptitud de melífera. Y ese es un tema que cuesta años recuperar. Y eso también está en la institucionalidad, es cierto, acá para apoyar en el fomento de aquello. El seminario en sí es un ente que aporta, pero también nuestros técnicos en sí van entregando su conocimiento hacia los apicultores. Esa es la idea en definitiva. Cómo nosotros podemos aportar, aparte de la morcivalidad, con todas las herramientas que nosotros tenemos para que este rubro también siga siendo fortalecido durante el tiempo. La actividad fue organizada por la Oficina de Desarrollo Económico y Local de Quillón. Mientras todo esto se efectuaba, en este encuentro en la Embajada Checa se da un paso más en el Fondo de Reconstrucción. Para ayudar precisamente a las regiones afectadas por los incendios forestales ocurridos a principios del 2023. República Checa anunció la entrega de recursos para la reposición y equipamiento de rutas educativas en Mulchen. Las características de este fondo es que ofrecen oportunidades de donación a proyectos específicos. Es decir, no es una donación a un fondo general, sino que a proyectos específicos que son seleccionados de antemano y a los cuales se puede aportar ya sea a través de dinero, se puede aportar en obras o en especies. Y está abierto tanto donantes chilenos como extranjeros. En el caso de los donantes chilenos tienen además una serie de ventajas tributarias que ayudan a estimular o incentivar esas donaciones. No nos contaba el propio embajador de aquello que había ocurrido en su propio país. Entonces hoy día, primero, esta muestra de solidaridad lo que hace es que estrecha los lazos entre ambos países. Eso es lo primero. Lo segundo es que gracias a este fondo de reconstrucción ideado y liderado por el Ministro Marcel nos permite poder hacer una donación concreta y restituir un espacio que lo entendemos no solo educativo, sino también de carácter comunitario. Las escuelas en nuestro país, especialmente las rurales, no son solo centros de aprendizaje, sino que también son centros de reunión para las familias, donde se celebran muchas cosas. No solo es un lugar para ir a aprender. Planes, iniciativas, todo para consolidar avances y reconstrucción. Se vienen meses claves, por ejemplo, en turismo, un área determinante para activar económicamente, ganar, salir adelante luego de todo lo perdido. Planes, iniciativas, todo para consolidar avances y reconstrucción. Planes, iniciativas, todo para consolidar avances y reconstrucción. Apúrate. Este 29 de julio finaliza el plazo para solicitar el cambio de tu domicilio electoral. Revisa que tus datos estén correctos Para que se te pueda asignar un local de votación cercano Para el plebiscito constitucional de diciembre Que será con voto obligatorio Infórmate en CERVEL.cl O llamando al 606-166 Servicio Electoral de Chile CERVEL En Mundo ya somos un millón de clientes Y fruto de los constantes esfuerzos por mejorar Es que hemos sido premiados nacional e internacionalmente Ucla y Enperf nos reconocen como la Internet Fibra Más estable y más rápida de Latinoamérica Y gracias a nuestro compromiso contigo Nos entregaste el premio a la lealtad del consumidor de Alco Por ti, por ser más Mundo, tecnología al alcance de todos TVU Noticias Central Hola, ¿cómo están? Buenas noches Comenzamos el comentario deportivo acá en TVU Noticias Lo hacemos con el fútbol Fin de semana de puras celebraciones para el fútbol local Partimos con la primera división Y Guachipato Que en el cap volvió a la senda del triunfo Luego de 13 caídas consecutivas Esta vez se pudo ante su público Superar por 2 a 0 a O'Higgins En una muy buena presentación Los goles del ex vialino Felipe Loyola Y de Cris Martínez en el paraguayo Que también se reencontró con el gol Para esta victoria justificada del conjunto acerero Que de esta manera se sube al segundo lugar de la tabla Con 32 puntos Solamente superado por el líder Cubresal Que viene ahora para la usina Este próximo fin de semana El sábado a las 17.30 horas Le tocará dura salida Visita a Colo Colo Allá en el estadio monumental En un partido que se proyecta Muy, muy entretenido Entre dos equipos que están en la parte alta De la primera división En la primera B A esta hora La Universidad de Concepción Sigue su partido de visitante Frente a Cobresal Cerrando ya la 29ª fecha Del torneo de ascenso Un partido fundamental para el equipo Dirigido por Miguel Ramírez Viene, viene bien Viene con una pequeña racha Tres partidos ya Sin conocer la derrota Dos triunfos y un empate Y pretende mantenerlo ahora En el difícil y siempre duro Reducto de Santa Cruz Pronto ya a terminar Ese compromiso Lo importante es que Lo de Conce ya dejó El fondo de la tabla En el medio de Puerto Montt Que es el último colista Y una victoria Allá en Santa Cruz Le permitiría ya sacarle Cuatro puntos de ventaja De diferencia A los delfines Atentos entonces A lo que Sigue aconteciendo Allá en Santa Cruz Con el duelo entre La Universidad de Concepción Que intenta escaparse Del descenso ¿No es cierto? Y el conjunto De Santa Cruz Nos vamos a la segunda edición Donde hubo Puras buenas noticias El sábado Arturo Fernández Vial En una muy buena presentación Viajó hasta Linares Y se trajo Una importantísima Victoria Gol anotado En el minuto 45 más 3 Por Diego Huerta Un hombre resistido Delantero resistido Pero que se está convirtiendo En un valor importantísimo En el conjunto Aurinegro Y goleador Con eso Le bastó Al conjunto Dirigido por Jonathan Orellana Para quedarse Con la victoria Y subir A un tranquilo Sexto lugar 23 puntos Muy muy cerca ya De quedar libre De todo peligro De descenso Para un conjunto Vialino Que Fue de los pocos Que no Se reforzó Para este segundo semestre Que se armó A comienzos de año A puro pulso Casi sin dinero Y que se las está arreglando Gracias a un muy buen técnico Que tiene ¿No cierto? Como el Jonathan Orellana Y el buen plantel Para permanecer En la segunda división Y apostar el próximo año A cosas más importantes Próxima fecha Nuevamente de visita Vial Visitará este sábado A las 15.30 horas A Osorno Otro duro compromiso Pero Últimamente Fíjense Vial está jugando mejor De visitas Es que se augura Un muy muy buen encuentro Y el vecino Deportes Concepción Celebró Con su público Ante poco más De 2.000 personas En el estadio Municipal De Collado Y en su mejor Presentación No solo del año En largos meses Venció por 2 a 0 A Lautaro Los goles De Gabriel Vargas Y del argentino Lautaro Rigazzi Para un 2 a 0 Que pudo haber sido Perfectamente Mucho mucho más amplio El primer tiempo Fue unilateral Para Deportes Concepción Pocas veces Se ha visto algo así Los primeros 15 minutos Fue una tromba Faltó un poco de finiquito El arquero visitante Hizo lo propio Pero Logró poquito antes De irse al descanso El primer gol A través de Gabriel Vargas Luego recién comenzado El segundo tiempo Fue Lautaro Rigazzi Quien colocó El 2 a 0 Que al final Iba a ser definitivo En un muy buen partido Muy pocas Piezas bajas En este equipo De los Brinzevich Que se va encontrando la cancha Que va encontrando Medio campo Que va encontrando Defensa Viene el pino El paraguayo Como lateral Y que Permite pensar ¿Por qué no? En que Deportes Concepción En cancha Pueda mantener La categoría Algo que hace Muy pocas fechas atrás Parecía imposible Si Deportes Concepción Logra mantener Este nivel La gente El hincha Penquista Puede con total justicia Soñar Con salvarse Del descenso Próximo partido Será de visita Para Deportes Concepción Este domingo A las 4 de la tarde Frente a Trasandino Ojo El Trasandino Que hace muy poco Era líder Que ha seguido quedando Y no es un imposible Para Conce Poder lograr Un buen resultado Eso con la segunda división Y el fútbol Lo cerramos con La tercera B Y Naval De Talcahuano Que logró Una nueva victoria En el torneo 1 a 0 Fue a vencer Tradicionales De nuestra región Se enfrentan Este próximo fin de semana Este sábado En el estadio El Morro De Talcahuano En un partido Que todos Estábamos esperando Bien por Naval Líder Bien por Lota Que poco a poco Empieza a remontar Posiciones Y terminamos Con el polideportivo Y era que no El básquetbol Porque la Universidad De Concepción Luego de ese Tricampeonato Logrado en la Liga Nacional De básquetbol Ahora en el En el aspecto O en la categoría Femenina Sigue también Luchando cosas Importantes Muy buena victoria Del conjunto Dirigido por Sí Por Cipriano Núñez El mismo Frente a Sep Puertomón En el primer partido De la serie De Rayof Que se define Al mejor de tres 86-34 El triunfo conseguido Por el Campanil Acá en la Casa del Deporte Mejores manos El Cousinho Con 21 Llenes el Torres Con 19 También Lluvitech Con 19 Y le falta Una sola victoria Al Campanil Para avanzar Ya al top 4 Mañana martes Es el segundo duelo De la llave Playoff Allá en Puertomón Y de conseguir la victoria La Udeconce Se instalará En gloria y majestad Entre los cuatro Mejores equipos Del torneo Y que irán Por la corona De la Liga Nacional De Básquetbol Femenina Con eso Terminamos el comentario Deportivo de hoy Los dejamos invitados Para que siga En compañía Como siempre De TVU Noticias Buenas noches TVU Noticias Central Apúrate Este 29 de julio Finaliza el plazo Para solicitar El cambio De tu domicilio electoral Revisa que tus datos Estén correctos Para que se te pueda Asignar un local De votación cercano Para el plebiscito Constitucional de diciembre Que será con voto Obligatorio Infórmate en CERVEL.cl O llamando al 606-166 Servicio Electoral de Chile CERVEL 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 TVU Noticias Central Y queremos Continuar con el deporte Actualizando Lo que fue El resultado De la Universidad De Concepción Frente a Santa Cruz Empató 1 a 1 En calidad De visitante Y con esto Queda en la Antepenúltima Posición De la tabla A la desespera De lo que pueda ser Santiago Morning Que tiene Un partido menos Antepenúltimo Entonces la Universidad De Concepción Con 18 puntos En un partido vital Porque Deporte Santa Cruz Es rival Directo En la lucha Por no descender Y queremos Continuar también Con el deporte Porque se terminó La gira Tanto del volei Masculino Como del volei Femenino Por nuestro país Desafíos a futuro Por ejemplo En el volei Masculino Deberán viajar Este 28 de julio A Qatar Para enfrentarse A Túnez Encuentro válido Por la Challenger Cup Un encuentro Que ha sido De mucho Al menos acercamiento Para las personas Que pudieron llegar Por ejemplo Hasta el Polideportivo De Los Ángeles Hasta la Casa del Deporte Donde hubo transmisión Y producción También de nuestro canal Estuvimos ahí Junto a los Y las deportistas Y lo importante También de la descentralización De este tipo De disciplinas Porque No solo hay fútbol No solo hay básquet Sino que también Diferentes Disciplinas Asociadas Al deporte Y que nosotros También vamos A poder ver A esta selección Por ejemplo En los Panamericanos 2023 Cupo Que lograron Tras clasificarse Ganando la Argentina En aquella final Donde estaban perdiendo Pero lograron Dar vuelta El resultado Así que Lo importante Es poder acercar A diferentes disciplinas Y el mundo del deporte A la gente Para que también Pueda conocer Que existen Diferentes deportistas Que están Sacando la cara Por nuestro país Pasemos a escuchar Entonces Las declaraciones Acerca del término De esta gira Sí La verdad Es que Estamos muy contentos De haber cerrado La gira Acá en Los Ángeles En este tremendo estadio Colmado de gente Y habiendo ganado 3 a 0 Categóricamente Sí En escuchar Un poco Se le Acabó la gira Para nosotros Fueron 10 días Intensos Donde en 10 días Jugamos 9 partidos Hoy mismo Viajamos En bus Desde Puerto Monta Hasta acá Los Ángeles Hoy en la mañana Llegamos al hotel Almorzamos Y aquí estamos En el partido Osorno Porque Osorno Es Vázquez Es Vázquez Y lograron hacer Los orificios El alcalde Se la jugó Hizo una apuesta Dijo Con 2.000 Yo me quedo 4.500 personas Llenas La gente Parada Una organización Impecable Fuimos por un día Por lo tanto Eso es lo que más Estoy contento El alcalde me llama Todos los días Ahora Porque quiere llegar Las mujeres Bien, bien Contento de haber terminado La gira Fue bien agotadora Estuvimos recorriendo Varias partes Del sur del país Incluido Bueno Concepción Y aquí terminamos En Los Ángeles Y bien, bien Ganamos todos los partidos Perdimos un set Durante Durante todos los partidos De la gira Así que contentos Felices Y bien Se vio bien el equipo Fuerte Así que estamos súper contentos Y con ganas De ya estar en los juegos Exitosa gira Donde tanto La selección masculina Como la femenina Solo se dio Un set Frente a su par Neozelandés Que cabe señalar En ese país Todavía no hay tanto Desarrollo Menos en el ámbito También de las disciplinas Deportivas Como el voleibol Pero giras como esta Según también Lo que nos señalaron Desde su entrenador Sirve para poder Ya ir también Generando un vínculo No solo con nuestro país Sino que también Con el deporte Porque obviamente Como estuvo La transmisión DTBU Pudo haber sido visto Por todo el mundo Y también está En nuestras multiplataformas Así que si se lo perdió Le invitamos a revisar Nuestro canal de YouTube Donde puede encontrar Las seis transmisiones Que realizó Nuestro canal Y ahora queremos Mostrarle también Lo que tiene relación Con esta edición especial De Basket to Deck Este tricampeonato Que está obviamente Obteniendo Que obtuvo El Basket to Deck Durante el pasado Fin de semana Y que el diario Concepción Ha preparado Al menos Una edición especial Donde se cuentan historias Se cuentan por ejemplo También lo que tiene relación Con lo que fue El camino Hasta este campeonato La primera Por ejemplo Victoria de Cipriano Núñez En la casa del deporte Donde celebró Con su gente Y aquí estamos viendo La portada Basket to Deck Tricampeón Liga Nacional Un equipo legendario Ya se alza Como una dinastía Tres títulos consecutivos Algo inédito En la historia De la Liga Nacional De Basket Entonces aquí Usted puede revisar Por ejemplo Las historias De los jugadores Un Sebastián Carrasco Que estudia En la Universidad De Concepción Que primero La rotación No había sido muy considerado Por Cipriano Núñez Pero que ahora Se alza Como una de las máximas Figuras De este Basket to Deck Carlos Milano Miles Bowman Jerry Evans Eugenio Luzcando Kevin Rubio Bueno Todas las historias De lo que fueron Estos tres campeonatos Se las puede encontrar En la edición especial De diario Concepción Acerca de Basket to Deck Y estos Tricampeonatos Estos tres Campeonatos Consecutivos Y que también Le sirve para Un pasaje directo A la Basket Champions League Américas Es decir Por tercer año Consecutivos Tendremos Torneo Internacional Acá En la Casa Del Deporte Y ahora Le invitamos A revisar El siguiente Extracto De la entrevista Que realizamos Con Marcela Ríos Ex ministra De justicia Justo después De dejar Su cargo Donde se abordó Diferentes temáticas Como por ejemplo El contexto político Tras los 50 años Del golpe de estado Pasemos a revisar Gracias por estar Con nosotros Ya se encuentra En estudios Vamos a pasar Directamente A la entrevista Marcela Ríos Socióloga Ex ministra De justicia Está de paso Acá en la región Del Bío Bío Y se dio un paso Para estar Con nosotros Acá en los medios SUDEC En particular En TVU Marcela Gracias por estar Con nosotros Gracias por la invitación Lo primero Vamos avanzando Usted fue Ex ministra De justicia Es socióloga Estamos a puertas De conmemorar 50 años Del golpe del estado ¿Cuánto se ha ido Avanzando En ese sentido En políticas de acercamiento En políticas De reparación Pongo como contexto El plan de búsqueda De detenidos desaparecidos Bueno yo creo que como sociedad Tenemos una enorme deuda A pesar de los avances Que hemos tenido En materia de verdad Y recordemos El presidente Elwin Con el informe Rating El presidente Lagos Convocó al informe Valech Para poder constatar Lo que habían sido Las violaciones masivas De derechos humanos Y se ha avanzado algo Digamos en reparación Pero de los detenidos Desaparecidos Tenemos por ejemplo Más de 1100 Víctimas Que no han sido Identificadas Que sus familias No saben Donde fueron asesinadas Donde están sus cuerpos Ahí hay un dolor Permanente De esas familias ¿Por qué En pleno 2023 Estamos a puertas De conmemorar 50 años del golpe? Esto todavía No está siendo No ha sido resuelto Y hay gente Del ámbito cívico Militar Que aún no entrega La información valiosa ¿Por qué? ¿En qué Se está fallando Por parte del entendido Que son poderes Absolutamente autónomos Justicia La cartera Ministerial ¿Por qué? ¿Dónde está la respuesta? Yo creo que acá Hay distintos factores Por una parte Efectivamente Quienes estuvieron Involucrados En los crímenes Han guardado silencio Se ha hablado Largamente De los pactos De silencio Donde No se ha entregado Toda la información Necesaria Para poder esclarecer Creo que también El Poder Judicial A pesar de los avances Ha sido lento En la tramitación De los casos Hay familias Casos que han estado 20, 30 años En los tribunales Y algunos que ni siquiera Se han movido las causas Y ha dependido mucho De la voluntad A veces De los jueces La voluntad personal Digamos De los jueces Entonces Ahí tenemos una deuda En los tiempos En que funciona La justicia Y en la reticencia De quienes estuvieron Involucrados A entregar información Yo creo que Por eso es que Creo que Lo que planteamos Es que seguimos Teniendo una deuda Una deuda Como sociedad Yo hemos escuchado En estas últimas semanas Personas que plantean Que los familiares O las víctimas Tienen que dar vuelta A la página Y yo creo que Acá tenemos que hacer Todos un llamado Y una reflexión De empatía Porque si yo fuera La madre O la hermana O la esposa O el compañero De trabajo De estudio En esta misma universidad Cuántas víctimas Hay que estaban Estudiando en esta universidad Que eran profesores Que eran estudiantes Los familiares Y amigos De esas personas No se puede decretar Que se termine Un duelo En particular Que se termine Un duelo Cuando uno No ha sido No ha sido posible Poder darle Una sepultura A esas personas Cuando no se sabe Qué le pasó Dónde están Y por lo tanto Como sociedad Tenemos que seguir Haciendo un trabajo De búsqueda De la justicia Pero también Tenemos que mirar Al futuro Y yo en eso Estoy de acuerdo Creo que no podemos Solo pensar Que la conmemoración De los 50 años Es un tema Del pasado También es un tema Del presente Y un tema Del futuro Sobre todo En relación A nuestra democracia Usted fue la séptima Mujer En asumir La cartera De justicia Pasado el tiempo Y después De su salida ¿Cómo evalúa Lo ocurrido En torno Al caso Indulto Y las primeras Designaciones Fallidas De fiscal ¿Qué errores Se cometieron Y cómo evalúa En ese sentido Lo que fue Su salida? Mire, yo creo Que cuando uno Tiene un rol De designación Presidencial Los ministros Y ministras Somos Tenemos que ser Fusibles Y estamos ahí Para cumplir Las responsabilidades Que se nos han entregado Yo creo que En estos casos Las instituciones Han funcionado En materia De indultos Y creo que es un caso Que se ha logrado Cerrar De manera adecuada Tanto por la corte Por el tribunal Constitucional Como por la Cámara de Diputados En el caso De designaciones Yo tengo la esperanza Que ojalá En la discusión Constitucional Busquemos un mecanismo De reforma Del sistema De designaciones En particular Respecto al fiscal Nacional Creo que hay que Buscar maneras Que permitan Que las designaciones Sean más fluidas Para que no Pasemos largos Tiempos entrampados Por ejemplo Tenemos hoy día El caso Del tribunal Constitucional Que lleva más de un año Sin poder reemplazar A dos cupos Vacantes Y eso Hace que las instituciones No funcionen Todo lo bien Que se necesita Y a la altura De la expectativa De los chilenos Y las chilenas Entonces tenemos Que buscar Mecanismos De designación Que sean más ágiles Que tengan menos Puntos de veto Y creo que ahí Hay un trabajo Que se pueda hacer Ojalá se discuta Y si no Se logra Destrabar ese punto En la discusión Constitucional Que si el país Y a través del Congreso Se logra avanzar En alguna reforma En ese sentido Marcela Ríos Socióloga Ex ministra de Justicia Gracias por estar Con nosotros Sacada en TVU TVU Noticias Central Hola Soy Edmundo Y gracias a Mundo Go Puedo administrar mis tiempos Guardar programación Y verla cuando yo quiera Adelantar Y roto ser Mis programas favoritos Y repetirlos Las veces que quiere Esto Si es tomar el control Medios UDEC El grupo de medios De comunicación De la Corporación Universidad de Concepción Medios UDEC Está integrado por Diario Concepción Revisa su papel digital En diarioconcepcion.cl Y todas las informaciones En sus distintas Redes sociales TVU Televisión de la Universidad De Concepción Sigue sus señales En televisión Cable operadores Y redes sociales Radio UDEC 95.1 FM Radio UDEC Y todas sus redes sociales Y la discusión El diario más leído De la región de Ñuble La discusión Punto CL Radio la discusión 94.7 FM Y sus multiplataformas Medios UDEC El grupo de medios De comunicación De la Corporación Universidad de Concepción TVU Noticias Central Y regresamos con este informativo central Para hablar de un artista local Nacida en Tomé Y que supo brillar En escenarios De todo tipo Hablamos de Cecilia La Incomparable Acompáñenme A revisar Su historia Cecilia La Incomparable Una mujer Nacida en Tomé Supo alzarse Como una ídola Nacional e internacional Y llevar su talento A todo tipo De escenarios Mis inicios En la música Fue bien simple Fue un paseo Con una guitarra Y una despedida Sexto año Entonces esa sensación De estar cantando Con los chicos Sin que me dejara nadie Ni ver tocar Aprendí La música Innato Fue todo Innato Estamos hablando De una figura Emblemática Protagonista De la nueva ola Y que marcó Un antes Y un después De resultar Frase hecha Pero es verdad En la música chilena A tal punto Que sus influencias Se ven reflejadas Hoy día En músicos locales En bandas locales Rescatar su identidad Vida y arte Sus inicios Se remontan A los de Tomé Hacia fines De los 50 En el 62 Inicia su carrera Como solista Su arte trasciende Documentales Series Y que decir Del mundo De las tablas Aquí en el teatro Bio Bio Hay una muestra De ello Había un locutor Que era dicho En ese tiempo Y él me dijo ¿Qué dice Incomparable? Cuando yo llegué Un día A su programa Entonces Incomparable Entonces me encuentra Y sigo con Incomparable Y lo escucharon La obra Cecilia Una historia incomparable Es la respuesta Que ya va En su tercera temporada Y que ilustra A una referente Transversal Es un musical Que es un homenaje A la figura De nuestra Cecilia De Tomé Un musical Que es apto Para toda la familia Y que es un desborde Un derroche De talento De energía Representado Por un elenco 100% femenino Pero esto Pero esto No es lo único Bravura plateada Cecilia La incomparable Es el nombre De la producción Audiovisual Que se sigue Preparando Bueno Para nosotros Es muy importante Poder homenajear A Cecilia En vida Ella es un icono Acá de la comuna De Tomé Por lo tanto Para nosotros Como artistas También es un Super referente Cecilia y su historia Más que un artista Un icono De Tomé De la región De todos De todas Y ahora queremos Continuar Con una temática Que ha afectado Gravemente Al transporte Específicamente En el horario nocturno Y es porque La falta de locomoción Preocupa dentro Del Gran Concepción Este es el panorama Nocturno En los paraderos Del Gran Concepción Tránsito lento Que se traduce En tiempos de espera Que pueden llegar Hasta 20 minutos Por un taxibus Para llevar a los usuarios A sus lugares De destino Realidad Que hace algunos años Era distinta Antes corrían Hasta más tarde Sí Hace Pucha Hace como 5 años atrás Corrían bien Pero ahora El flujo ha disminuido En base a Si aumenta el horario No No Poco Se ha visto A esta hora Pasan pocas Ya No pasa casi nada Relativo Esos 20 minutos Espero Sí Y las que pasan Generalmente no pasan acá Porque pasan llenas Entonces nos cuesta Mucho tomar Los que estamos estudiando En esta universidad El problema Es para los chicos Porque los chicos Que son del Andrés Bello De la INACAP Les cuesta mucho Tomar locomoción Nosotros los vamos A las 9 de la noche Acá Y todavía hay chicos Que están esperando Locomociones Si no Ahora Temprano Dejan de pasar Las micros Y se demoran mucho Igual en pasar Como la frecuencia El contexto En marzo Fue un gran problema Sumado A los desafíos En conectividad Como el desnivel Detectado En el puente ferroviario Son las propias Autoridades Las que afirman El aumento De frecuencia Del transporte Público Nocturno En teoría 200 buses Más Circulando Por las calles Del Gran Concepción Ustedes han visto Que en los meses Anteriores Hemos instalado Aquí Una nueva gobernanza Donde participan Todos los actores Que están involucrados En la mejora De la movilidad En el Gran Concepción Están los distintos Ministerios Y también está El gobierno regional La delegación presidencial Y ahí estamos Discutiendo Todos los proyectos Que van a mejorar La movilidad Aquí en el Gran Concepción Lo que le puedo decir Sí Es que nosotros También estamos trabajando Con los actuales operadores Para mejorar el sistema Y ya hemos visto Que desde marzo Hasta esta fecha Hay 200 buses Que han aumentado Que han aumentado La frecuencia Y han aumentado También los horarios De los recorridos Esfuerzos De las autoridades Que están enfocadas En mejorar La conectividad Al interior De la capital regional En conjunto Con el plan Más movilidad Que suma El proyecto Teleférico Para los cerros De Talcahuano Efectivamente Este es un proyecto Antiguo en carpeta Pero es un proyecto Que es de Estado Y por lo tanto Este gobierno También ha asumido Como propio Este proyecto Que hace muchos años Ya se presentó Para que pudiera ser financiado Y lógicamente Que hoy día Aparta Este estudio Ya nos permite Generar un avance Importante Con cerca 700 millones de pesos Que se invirtió Por parte Del Ministerio de Transporte Para poder desarrollarlo Y como bien dijo El subsecretario Va a estar terminado A fin del 2024 Al sur del río Bio Bio Viven cerca De medio millón De personas Que utilizan El transporte público Día a día En Talcahuano Son cerca de 40 mil personas Las que viven En los cerros Urgen soluciones A corto plazo En conectividad De forma paralela Corren los proyectos Que buscan Dar respuestas sólidas En largo plazo Ahí juegan Un rol trascendente Y queremos revisar Las condiciones Climatológicas De los siguientes Tres días Y como siempre Partimos Con Concepción Donde para el día Martes Se pronostica Lluvia 10 grados de mínima 12 de máxima El miércoles Esbozo de sol 4 grados de mínima 12 de máxima Para el jueves 6 grados de mínima 13 de máxima Bajan las temperaturas Y no hay lluvia Suben las temperaturas Y se manifiestan Las precipitaciones En la región Del Biodío Los Ángeles 9 grados de mínima 11 de máxima Lluvia para el día Martes Mismo panorama Que en Concepción Para el día miércoles Rayitos de sol Que se van a asomar Entre medio de las nubes 2 grados de mínima 12 de máxima Ya para el jueves 3 grados de mínima 13 de máxima Con harta presencia De nubes En Los Ángeles Y terminamos con Leu 12 grados de máxima 10 de mínima Para el martes Miércoles Alguno esbozo de sol También 3 grados de mínima 13 de máxima Y para el día jueves Completamente nublado 12 grados de mínima 5 de máxima Y estas han sido Las informaciones De la jornada Como siempre Le dejamos la invitación Para que revise Nuestra programación En las multiplataformas Y que se quede Con nosotros Porque ya viene Conéctate por las pantallas De TVU Que tenga una buena noche TVU Noticias Central De TVU Noticias Central De TVU Noticias Central De TVU Noticias Central